Otros temas, dos motociclistas que circulaban hacia la carretera Ciudad Sandino chocaron entre sí. Ambos conductores resultaron con serias lesiones físicas. José Abraham Sánchez estuvo en el lugar y este es su reporte. Dos motociclistas colisionaron entre sí. El más grave con posible fractura en el pie izquierdo fue Roberto Carlos Valverde, de 52 años, quien trabaja como pintor de vehículos. Este salió de una pulpería a la pista principal cuando fue arrollado por el motociclista Marvin Salazar, de 30 años, quien viajaba, según testigos, a alta velocidad de oeste a este. Dicen que salió de donde está trabajando a comprar algo para comer. Iba a doblar y el otro venía toda la carretera. Se lo pasó llevando. Iba a doblar él y el que venía, venía a alta velocidad el otro y se lo pasó llevando. El taller se llama Cerámica por la Paz. Y ahí salió y iba para... Él vino, creo que por aquí hay una pulpería y él venía de la pulpería a Roberto. Y el otro venía desplazándose rápido y lo atropelló. Roberto Robleto. Roberto Robleto. ¿El nombre se llama? El día Herrera. El día Herrera. ¿El nombre se llama? Rosa Ivania Valverde. Rosa Ivania Valverde. A pesar del mecanismo del accidente, son pacientes estables. Va a ser trasladado a su clínica provisional y uno a Lenín Fonseca. ¿Los dos son motociclistas? Sí, sí, motorizados. ¿El nombre de Insa? El accidente sucedió de la empresa de Insa, cuadra y media, al oeste, sector de Ciudad Sandino. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.